Yo soy de Ciudad Madero, soy maderense y soy vecino del mar La brisa me da de frente, la brisa me da de frente Cuando me pongo a cantar Soy vecino de la barra cerca del río No lejos de la bocana, donde tengo yo mi hogar Alumbrado por la luna y el faro de Miramar Ay la 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 la, soy petrolero Ay la 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 la, viva Madero Ay la 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 la, soy petrolero Ay la 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 la, viva Madero Nací en este rinconcito de Tamaulipas Donde el panu corregó con tus aguas el amor Cosechando lindas flores, lindas flores en potón Tengo apartada una de ellas por la galeana Y en el siete y medio vive la que sueña de mi amor Sin contar la de la obrera que en verdad es su primor Ay la 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 la, soy petrolero Ay la 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 la, viva Madero Ay la 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 la, soy petrolero Ay la 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 la, viva Madero Soy petrolero Ay la 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 Viva Madero Gracias por ver el video.